Este es mi barrio, yo no me voy, me siento orgulloso de ser de donde soy, en mi barrio, me siento feliz, este es mi barrio y yo no me voy. Este es mi barrio, yo no me voy, me siento orgulloso de ser de donde soy, en mi barrio, me siento feliz, este es mi barrio y yo no me voy a ir. Estoy cansado, ya para sufrir a mi gente, los que una vez fueron buenos ya se les dañó la mente, sufren y lloran con la esperanza agonizada, porque hasta ahora la vida no les ha dado nada más. Que miseria, aguda y sufrimiento, vienes sus seres queridos a cada momento, y poco se ve ya, la alegría, no hay paz ni amor, en esta vida. Este es mi barrio, yo no me voy, me siento orgulloso de ser de donde soy, en mi barrio, me siento feliz, este es mi barrio y yo no me voy a ir. Este es mi barrio, yo no me voy, me siento orgulloso de ser de donde soy, en mi barrio, me siento feliz, este es mi barrio y yo no me voy a ir. Muchos problemas, viven azotando en nuestro barrio, los servicios públicos cada día más caros y malos. Con una gran escasez de trabajo, y grupos sinceros en armas que a mi barrio han llegado, cazando muertes, de morir muchos desplazados. Estúpate un gobierno que de nosotros se ha olvidado, si somos unidos, jamás seremos vencidos, así que vamos a luchar por lo que hemos construido. Este es mi barrio, yo no me voy, me siento orgulloso de ser de donde soy. Soy en mi barrio, me siento feliz, este es mi barrio y yo no me voy a ir. Este es mi barrio, yo no me voy, me siento orgulloso de ser de donde soy, en mi barrio, me siento feliz, este es mi barrio y yo no me voy a ir. La bebida está tuja, fue la mi boca amará, si tú no te cuidas quien te cuidará, esto aquí está todo y más duro se pondrá. La bebida está tuja, fue la mi boca amará, si tú no te cuidas quien te cuidará, esto aquí está todo y más duro se pondrá. Lo llenamos con basura y escombró nuestro puente, trabajando diariamente con toda mi gente. En mi barrio y ese río, ves que era hielera, una gacha de fútbol y también muchas escuelas, una farmacia, un puerto de salud y una biblioteca. Una caseta comunal y varias iglesias. Con mucho esfuerzo construimos nuestro barrio, nuestro rojo y nos quieren desalojar, pero yo digo que no. Pero yo digo que no, pero yo digo que este es mi barrio, yo no me voy, me siento orgulloso de ser de donde soy, en mi barrio, me siento feliz, este es mi barrio y yo no me voy a ir. Este es mi barrio, yo no me voy, me siento orgulloso de ser de donde soy, en mi barrio, me siento feliz, este es mi barrio y yo no me voy a ir. PMP, Feli, Heyta, quieren desalojar de nuestro barrio, pero yo digo que no. ¡Gracias!